¿Por qué no votan juntos, o por qué están descoordinados en la convención el Partido Comunista y el Frente Amplio, o Chile Digno y el Frente Amplio? ¿Quién parte? Mira, yo creo que hay varias formas de analizar, digamos, o de encarar la pregunta. Digamos la directa, la políticamente correcta. En primer lugar, no es que hayamos votado todos juntos, digamos. Hay muchas cosas que le hemos votado en conjunto, muchas cosas que nosotros no hemos plegado a propuestas de Chile Digno, y particularmente del Partido Comunista que hemos apoyado. Ahora, la convención constitucional es un espacio muy nuevo en el que nos estamos, de alguna manera, constituyendo también grupos que somos diversos. Yo quiero hacer un punto aquí. El Frente Amplio, las 16 personas que formamos parte del Frente Amplio, tienen una constitución distinta a las tradicionales de los partidos. Más de la mitad de las personas son independientes. Y ese es un punto, ese es un punto importante, porque no son militantes de partidos, sino que independientes, por lo tanto, no tendrían, tal vez, que hacerles caso a las orgánicas de partidos. Pero yo quiero preguntarle a Marco Ferraza, ¿cómo sienten el hecho de que no tuvieran el respaldo del Frente Amplio para uno de los cargos de las vicepresidencias que ustedes pretendían? ¿Se lo puede decir a su compañero? Yo creo que fue una falta de reciprocidad, porque no hubo un problema de retribución, como señalaste tú, Mónica, al inicio de la presentación. Nosotros, para la constitución, a partir de la elección de la Presidente y el Vicepresidente de la Convención Constituyente, concurrimos en tanto alianza y pacto con los votos de manera integral. Concretamente, 10 votos. 10 votos que aseguraron la elección del Vicepresidente sin ningún remino. Todos en bloque en el fondo para BASA. Y, indistintamente de que en el Frente Amplio existan independientes, que es un atributo, ciertamente, lo que esperábamos en tanto alianza era que esa reciprocidad se expresara más allá de las tensiones, diferencias o descoordinaciones. Yo creo que lo que quedó de manifiesto en la primaria es que el pacto apruebo de dignidad tiene un potencial en términos de proyecto antineoliberal que quedó demostrado en los casi más de 2 millones de personas que votaron. Ignacio, porque hayamos pudiendo después incorporar a Londres también. Pero hay que esforzarse porque hayan convergencias en las miradas políticas y no divergencias. Y reciprocidades, me imagino también que esperan. Reciprocidad, pero hay un tema central. La Convención Constituyente está recreando la institucionalidad en el país. Y lo que no debiese ocurrir es que se privilegien lógicas anacrónicas de la democracia de los acuerdos porque al final del día el resultado es que Chile Digno quedó excluido de la mesa y la derecha quedó adentro. ¿Lógicas anacrónicas están replicando? Sí, yo diría todo lo contrario. ¿Como sí o no? Yo diría todo lo contrario. Ah, todo lo contrario. Yo diría todo lo contrario. No solo lo que hemos replicado precisamente o lo que hemos generado. Es una forma distinta de hacer política en donde atendemos, por ejemplo, las particularidades de nuestro grupo. Aquí hay gente de regiones, hay gente que tiene... Hay gente, por ejemplo, que votó porque consideraba que en la mesa era fundamental que hubiera gente del mundo LGTBI, gente de regiones, mujeres. Es decir, hay una diversidad. Pero yo quisiera decirle algo, Marco, respecto a la reciprocidad. Dígaselo mirándolo a él. Sí, la reciprocidad, Marco, también implica ese cumplimiento, digamos, de ciertos acuerdos que tú has manifestado acá. Y uno de esos acuerdos basales del Pacto de Prodignidad tiene que ver con el apoyo irrestricto de quien ha obtenido el triunfo en la primaria. Y ese apoyo, yo te pregunto derechamente, yo no sé si tú has brindado el apoyo a Gabriel Boric, que ha sido el triunfador de la primaria de Prodignidad, porque me parece que ahí hay también una cuestión de reciprocidad. Y la reciprocidad también... Porque la idea es que todos vayan interviniendo. Antes de que responda Marcos, quiero dar la palabra a Alondra. Alondra, ¿cómo puede afectar estas pugnas, en parte, la oposición, el trabajo de la convención, desde tu mirada? ¿Cómo los ves a ellos? Yo creo que, en parte, esa pregunta sobrevalúa un poco el rol que han tenido, particularmente, estas disputas al interior de la construcción. Tú me puedes decir que no afecta en nada. Es una pregunta. Yo lo digo, creo que lo sobrevalúa, ¿no? Porque, en general, al menos la disposición que hemos visto ha sido, de parte de, por lo menos, las fuerzas de Chile, digno a plegarse a muchas de las iniciativas que se han levantado desde las fuerzas que hacen parte de la vocería de los pueblos. Yo pienso que la centralidad está puesta no tanto en cómo se expresan al interior de la convención constitucional tensiones electorales que van a cruzar necesariamente a un pacto como este, que está, además, discutiendo las parlamentarias, está discutiendo las listas parlamentarias, si van a ir juntos, van a ir separados. Y yo, al menos, espero que la centralidad esté puesta en hacer, seguir haciendo avanzar una política transformadora. Y esa política transformadora no se está perdiendo hoy, por lo menos desde mi punto de vista, en esos entuertos. Y, afortunadamente, hay sectores que estamos teniendo la posibilidad de seguir desplegando estas iniciativas. Igual, entiendo. Y que no vamos a dejar de trabajar porque haya conflictos partidarios entre las fuerzas que integran la convención constitucional. Voy a dejar al pie de página para después preguntarte, porque tú hablabas de que Chile Digno se ha plegado a esas cosas, así que ya te voy a preguntar por el Frente Amplio cuál es tu evaluación. Le preguntaban, lo emplazaba Ignacio Marcos, si es que usted le había dado ese apoyo irrestricto a Gabriel Boric. Sin duda. Si Gabriel Boric es el candidato de la alianza Pacto a Pruebo Dignidad, y él ganó en buena ley la primaria, y en consecuencia es el candidato que hay que impulsar. Pero con la misma honestidad, yo también, a través de los medios, sugerí y propuse a Gabriel Boric que tomara el liderazgo que le permita tener una coalición con capacidad de gobernabilidad. Y ese es un tema central. Y una gobernabilidad transformadora. Porque en los medios se pone el debate exclusivamente en el problema de las ideas que van a sostener el programa, en términos de transformación, que por cierto es correcto. Sin embargo, aquí también hay una discusión sobre, podríamos decir, la estrategia antineoliberal que va a desplegar el gobierno de la Pruebo Dignidad. Y lo quiero plantear de esa manera. Perdón, para no malentenderlo, porque usted tiene alguna duda de que se concrete o que se pueda concretar ese proyecto antineoliberal si lo dirige, no sé si lo dirige es la mejor palabra, tal vez si lo lidera Gabriel Boric. No, 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 si no es eso. Es que hago precisión de la idea. El problema no son exclusivamente la dimensión de las ideas de un programa, que es muy necesario ciertamente profundizarlas desde el punto de vista de un gobierno postneoliberal. También es necesario tener una estrategia de gobierno postneoliberal. Y una estrategia de gobierno postneoliberal con la misma derecha que luego de ser electa cuestiona a la presidenta y al vicepresidente de la convención constituyente, no es una buena señal. Vamos a ir a esos temas también para ir cerrando. Ignacio, después Alondra, que habíamos dejado un tema pendiente con Alondra. Yo comparto plenamente con Marcos de que nosotros necesitamos generar y potenciar este proyecto de gobierno que tenemos que dar pro dignidad, que tiene como un objetivo central superar el neoliberalismo. El Frente Amplio es un conglomerado antineoliberal, nace desde esa matriz, pero entiendo en las palabras de Marcos que subyace la idea como de que nosotros estuviéramos teniendo una suerte de deferencia o no sé si alianza o cercanía con la derecha. Yo quiero aclararlo. Nosotros no tenemos ninguna alianza, ninguna diferencia particular con la derecha. Los que han puesto a la derecha dentro de la convención constitucional son los votantes de la derecha y los que han permitido, por lo tanto, que la derecha tenga un cupo en la mesa son las personas que están presentando la derecha. Preguntemos a Alondra si está... Perdón, y lo digo porque el mismo sistema de patrocinios que no lo propusimos nosotros, que lo propuso la lista del pueblo y los movimientos sociales, que permitió, por ejemplo, que el señor Aranzibia esté en la Comisión de Derecho Humano, es el sistema que ha permitido que hoy día la derecha tenga una insuficiencia.